mi nombre es Alexis Espinal y de una vez vámonos con las informaciones mi gente estoy molesto estoy molesto como todos y cada uno de los dominicanos que han visto a través de estos días por las redes sociales esta noticia esta desinformación este ataque a lo que somos nosotros los dominicanos por parte de un boricua que dijo una vez que se sentía ser dominicano a pesar de que está con una dominicana tiene una relación con latina tallas y estoy hablando de rafito si de rafi pina hijo de rafi pina pina records pina records para nadie es un secreto que después que los dominicanos hemos llegado a los niveles que hemos llegado en la música urbana después de ser seguidores de sus productos de sus artistas no hemos catapultado a hacer los número uno a nivel de aceptación en latinoamérica centroamérica eeuu llegando a grandes logros los dominicanos y nosotros que estábamos rezagados como seguidores o copiones de boricua hoy en día estamos al nivel de ello y eso a rafi pina le quilla le incomoda y le molesta por eso la rivalidad que tiene por eso el odio que tiene por eso es esa cizaña que siente hacia nosotros los dominicanos y ha utilizado al comunicador molusco también de puerto rico para vinculizar a uno de nuestros estandartes más grandes en la música urbana y la industria el alfa el jefe por una información sobre un bugatti bugatti es el nombre del automóvil que supuestamente según ellos adquirió el alfa el jefe y ahora el alfa nunca dijo que compró ese carro lo dejó entre dicho nunca dijo compré un bugatti lo dejó entre dicho para el mundo de la gente porque para nadie es un secreto que en la música urbana se vive del paquete y esos son los trofeos que la gente se lleva a tener el mejor carro tener la mejor mujer tener el tema o el vídeo mejor posicionado estar en con más seguidores en las redes sociales la industria musical ahora mismo se vive de eso mayormente en los urbanos pero rafi pina no debió de utilizar a molusco molusco no debió prestarse para hacer esta cara hallada en contra del alfa el jefe porque no solamente te estás tirando al alfa el jefe de enemigo te está tirando a todos los dominicanos que sentimos de que personas como tú molusco con todo el rating que tiene con todo el respeto que quizá te merecía estés haciendo eso tirarlo al medio porque la mano controladora de rafi pina te está llevando a eso pero rafi pina tiene muchos 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 trapos sucios detrás de todo lo que es el aire molesta que nati natacha esté por debajo del alfa el jefe a nivel internacional ella no es la mejor dominicana el artista el artista el artista dominicano mejor o más reconocido del género humano no 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 te molesta que sea el alfa el jefe que no está en tu catálogo rapi pina eres un canalla eres un canalla te lo digo yo eres un canalla tal por qué porque todavía los dominicanos no tiene que llevarse hasta ese punto aquí nosotros debemos de aprender una cosa y es que y este consejo también se lo doy al alfa debemos de cuidarnos de muchos boricuas no de todo porque el pueblo boricua lo quiero y lo llevo en mi corazón deben de cuidarse de muchos boricuas como rafi pina como molusco que viven lleno de odio de envidia por el crecimiento a nivel musical e industrial que es la república dominicana hoy por hoy posicionando sus artistas ganando miles de adectos miles de seguidores millones de dólares artistas del patio si no sin el apoyo de eeuu y sin los recursos que tienen los boricuas y las facilidades eso le molesta a gente como esta envidiosa que lo que quieren es hacer daño yo incito al mayor comunicador de la república dominicana santiago matías alofoque que se pronuncie que se pronuncia alofoque siempre ha sido un apoyador de los puertorriqueños alofoque yo entiendo santiago que tú deberías de pronunciarte de una manera tal y contundente con el poder y el peso que tú tienes en los medios de comunicaciones internacional por tu plataforma para poner un pare a esto una de dos una de dos dejen ya de estar con la envidia con los dominicanos que estamos creciendo que estamos llegando a miles a miles de personas si entonces si ustedes se ha quedado rezagado si ya ustedes no tienen el control de la industria y el monopolio como lo tenían antes sigan trabajando y sigan lo haciendo como lo están haciendo bien pero dejen que también nosotros sigamos creciendo y dejen que nosotros sigamos innovando y eso es lo que a ustedes les molesta hoy te rapido opina que a nosotros no se le olvida en todo lo que tú estás envuelto a nivel de tus artistas desde hace mucho tiempo como dice desde los tiempos de playera aquí todo el mundo sabe que lo que contigo tu papá el señor rafael pina el dueño original del negocio que hoy tú controla era un señor muy diferente a ti en un señor muy serio por un sinvergüenza un envidioso oíte y te voy a decir una cosa para nadie es un secreto que la industria de la música en lo que son cuentas pendientes tú tienes muchas cuentas pendientes te han tildado de chota te han tildado de informante que chota informante más o menos lo mismo pero tú tienes la particularidad que tú tienes mucha gente para adelante y tú te has quedado salvo sabiendo todo el mundo que tú tienes coda que te pise pero no me voy a entrar en eso sino que voy a decirle simple y llanamente a lo musical suelta al alfa el jefe si el alfa compró o no compró ese Bugatti son cuentas del alfa no quieras ridiculizar al alfa porque el alfa si tiene cuarto para comprar el Bugatti pero las leyes que existen en Puerto Rico para adquirir un carro aunque tú tengas el dinero quizás no te lo puedan dar por los requisitos Bad Bunny tiene uno, Anuel tiene uno y por qué ustedes no hablaron de la forma en la que lo adquirieron ellos no, del alfa el jefe del dominicano suelten a los dominicanos respeto para el pueblo boricua pero a las personas ratas como Molusco y como Rafi Pina les va a llegar lo de ustedes así que cuídense y estén tranquilos que lo que viene es fuerte